Procuro olvidarte Nos quisimos, me enredo en amores Sin caras ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro casarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así perdida Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siquiera Eres tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Se acabó Ya no hay más Termino el dolor de molestar A esta boca que no aprende de una herida Y dejando de hablar Al fantasma de la soledad Ahora entiendo me dijiste Que nada es eterno Y solo quiera Subir a una montaña Que también la pena Se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir Y aún se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y se entere el mundo Que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un latido diferente Corren por mis venas La música del alma libre Y sin cadenas Sin luz que perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir Y aún se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Que se entere el mundo Que no importa nada más